Sonora para la cultura, la hora de la verdad es cultura, somos cultura. No nos podemos olvidar de un inmenso poeta colombiano, una especie de lo que llamaban antes un dandy, un hombre elegantísimo. Estaba en las mejores fiestas y tenía los mejores poemas dentro de su corazón. Se los expresaba en poesías tan bellas y tan conocidas como esta, éramos tres los caballeros. Éramos tres los caballeros. Uno amaba el juego y la mujer. El otro amaba la mujer y amaba el vino. Yo amaba el vino. La mujer y el juego. Íbamos por garitos y tabernas jugando las sortijas después de haber jugado las monedas. Y en los amaneceres alpurosos, dejábamos al pie de la ruleta la última sonrisa y la última gema. Sobre el jardín en flor de las barajas, inventaba el zafiro una alba nueva. Bebíamos en copas repulidas viejos vinos de rica procedencia. Pero en los cálices rojos de las bocas de las mujeres bellas vino de rojas uvas maduradas al beso ardiente y la sensual promesa. Mujeres que una noche nos amaron e hicieron más amarga nuestra pena. Éramos tres los caballeros. Uno, jugador sin sortija y sin monedas se jugara la vida alguna noche, al lado con la trágica taureza. Como fue su querer vivir de gala en el vaivén de las mundanas fiestas, a cambio de la flor, luce en su traje un estigma letal de adormideras. Y bebe en el festín imaginario en la copa del día vino de albas siniestras. El otro, en un vagar hacia los vicios y en busca de un licor que no ha existido ni existirá jamás sobre la tierra, llegó hasta el monte de piedad. Un día, perdió en la copa su dolor y plena la copa de amargura moribundo brindó por la bohemia. Éramos tres los caballeros. Nadie comprenderá en el mundo esa tristeza que efluvia el fondo de las copas rotas en que bebieron labios de doncellas y el resignado hastío que el grave azul de la sonrisa lleva. Éramos tres los caballeros. Nadie comprenderá jamás nuestra tristeza. Alberto Ángel Montoya Y recuerdo por allá del fondo de mi memoria unos versos magníficos. Tu indiferencia aumenta mi deseo. Cierro los ojos yo por olvidarte. Y cuando más cierro los ojos, más te veo. Humildemente en pos de ti rastreo. Humildemente sin lograr cambiarte. Cuando alzas tú desde el común baluarte. Saludarte entre tu corazón. Y mi deseo. Sé que jamás te alcanzará mi vuelo. Que levantarás tu juventud en velo. Y llevarás el hondo azul de esa sortija. Y nadie comprenderá jamás esa tristeza. Decía el poema de Éramos tres los caballeros. Alberto Ángel Montoya. Y nadie comprenderá jamás esa tristeza que fluye al fondo de las copas rotas. Alberto Ángel Montoya. Uno de los grandes poetas que tuvo el país. Y estábamos recordando textualmente. Éramos tres los caballeros. Y un pequeño soneto. Del que algo recitamos rescatados del fondo de la memoria. Alberto Ángel Montoya. Martes de Poesía en la Hora de la Verdad. Ocho de la mañana, cuarenta y dos minutos. Cuando se trata de opinión y noticias.